Pues ha sido la oportunidad de acceder a su universo, de trabajar con un cineasta interesantísimo, de proyección internacional, saber que vamos a hacer una película que antes de que se estrene ya se espera mucho de ella, una película que sabes que se va a estrenar. Esta no se queda en la lata, porque no es fácil dentro de esta industria para los directores conseguir financiación para dirigir sus películas y finalmente estrenarlas. Sin embargo, Pedro Almodóvar, siendo un cineasta independiente, que tampoco es sencillo en este país, alguien que se produce sus películas y que además consigue hacer sus películas con absoluto detalle, exigiendo y reclamando a su equipo que quiere las cosas como las quiere y supervisando cada uno de los libros que salen en las librerías, que se ven al fondo del plano, o sea, es absolutamente detallista. Entonces, participar de un rodaje con él es maravilloso, es todo un descubrimiento, es un lujo. Y interpretar a un personaje femenino como Julieta para una actriz es todo un desafío y no ocurre muchas veces, así que yo estoy profundamente agradecida. Dicen que es un drama más seco, ¿no?, con confesiones, él mismo lo ha dicho. ¿Cómo lo habéis visto vosotros y sobre todo tú, no sé, que llevas durante tanto tiempo trabajando con él? Pues sí, yo he visto, ya desde la lectura del guión ya se percataba uno de que esta película, pero bueno, todavía quedaba la cosa de que iba a ser como un melodrama, luego el melo, como yo digo, se ha ido difuminando y ya se lo han comido por el camino, ya es drama, drama. Entonces, yo creo que en la evolución de Pedro como cineasta es casi como lógico, ¿no?, también que él se haya desprovisto de muchas cosas que le han acompañado hasta ahora y que haya necesitado, pues, inspirado por estos relatos, por todo esto, y luego cómo él los ha hecho suyo, necesitaba también, yo creo, para contar. También habla de su propia soledad, hay una parte de la soledad de Julieta que es la soledad de Pedro y también yo creo que necesitaba eso, mostrar tal cual se vive esa soledad, ¿no?, cómo de dura puede ser y luego ya en el caso de Julieta con esta tragedia, con esta fatalidad, con estas cosas que le van sucediendo, que quieras que no, a veces parece como una zombie que está ahí manteniéndose como flotando, pero que vamos, que le tiras una florecilla ya se podría hundir, que es como al límite, al límite, entonces solo desde la contención se pueden contar estas cosas, ¿no?, y luego lo que yo digo, esta manera también de estar contenido hace que el espectador se vea obligado a ser más emocional y a poner su propia emoción y sus propios sentimientos a lo que está viendo, ¿no?, y entonces hace que haya ahí como si el corazón palquitante fuera de todos, ¿no?, de alguna manera. Emma, como espectadora y como partícipe, ¿qué dirías que tienen en común los personajes femeninos, el universo femenino del modo barro? Yo en esta película veo que es esto, es como si fueran casi como personajes simbólicos cada uno, como en las tragedias griegas, no es casualidad que Julieta sea profesora y… No es casualidad que sea profesora de filología clásica. Claro, y tenga que ver con estas mitologías porque, hombre, para mí la película es como… la fatalidad es la más importante de todas estas porque… Y la culpa también, ¿no? Y luego la culpa que llevas a fatalidad que es completamente accidental, que en la vida estamos todos pendientes de que algo pueda suceder, nunca sabemos si a girar una esquina nos va a suceder algo tremendo y como en un segundo tu vida puedes vascular y ya no vuelves… miras a la que fuiste, como le pasa a Julieta, como un ser extraño, porque el antes y el después de que algo horrible te haya sucedido, entonces ya esa persona voy a cambiar para siempre, ¿no? Y cómo puedes tener nostalgia, de qué inconsciente, cuando era feliz y no me daba cuenta. Ya cuando ha pasado algo terrible dices, ¿quién se volvería, daría todo por volver a ser aquella persona inconsciente que no se da cuenta de lo feliz que era hasta que te falta algo especial? No le dije en aquel momento a esta persona. Y luego te quedas toda la vida pensando en la frase que no dijiste a alguien, ¿no? Sí. Y cómo cuando estamos así, azorados en las vidas, en los sentimientos, en los batiburrillos, pues tomas una decisión que parece anodina y es la que te lleva… Y es determinante en tu vida. A un ocaso, ¿no? Y si dices, madre mía… Y a veces estas cosas pasan así cuando menos te das cuenta. Cuando estás alerta, no, pero de repente cuando ya no te das cuenta, estás como absorto en otras cosas, pum, tomas una decisión que ya te lleva a extraviarte totalmente. La verdad que yo pienso que Pedro ha hecho una película muy madura, en la que proyecta su experiencia personal también, su sentimiento de la vida, su sentido trágico de la vida. Yo en algún momento del rodaje sí pensaba, es que hay algo de Pedro en Julieta. Y me parece muy sabia la película, cómo ha articulado temas tan importantes y tan profundos y con qué sencillez lo transmite al espectador. Qué depurado.